La película del Joker es una obra maestra, no importa que seas fan o no de los cómics, la vas a disfrutar de igual manera y durante toda la película te sentirás identificado y no me refiero exactamente por las características del personaje, sino más bien por la forma que describen a la sociedad en la cinta, siendo un vil reflejo de lo que estamos viviendo. En la escena final vemos al Joker arrestado después del crimen que cometió frente a cientos de personas, pero lo que más llama la atención es que durante su transcurso al manicomio nos muestran a una ciudad gótica destruida y envuelta en llamas causada por los mismos habitantes, esto después de que Guasón se revelara ante la sociedad y los gobernantes. Tal vez esto sea normal para un villano desquiciado como el Joker, pero lo que el director nos quiso mostrar durante esta escena y gran parte de la cinta es lo apegado que se encuentra a la realidad, mostrándonos un reflejo en donde los líderes y gobernantes se llenan los bolsillos a costa de los más pobres, hablando sobre promesas y propósitos solo para controlar a la humanidad y que jamás van a cumplir, haciéndonos pensar que con su poder vamos a estar mejor. Aunque no lo creas, esto ocurre en muchos países del mundo y en esta escena de la película nos lo muestran tal y como es en realidad, un grito de la sociedad, en donde solo se necesita uno para iniciar una revolución, así como lo dice el Joker. ¿Que esto no pasa ya en la vida real? ¡Claro que sí! Posteriormente nos muestran la clásica escena en donde los padres de Bruce Wayne son asesinados y que dentro de unos años será el hombre que se convertirá en Batman. ¿Acaso esto será una señal de que próximamente veremos una película de Batman donde el Guasón será el villano protagonista? Solo queda esperar para verlo, y con el reinicio de la saga de este personaje, sería un gran acierto para incluir al Joker en el universo cinematográfico de DC. Esto es todo por hoy, si les gustó el video, no olviden suscribirse y dejar su manita arriba. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos en la próxima amigos, y gracias por ver.